El Evangelio son buenas nuevas de salvación Vivíamos en un mundo de confusión A los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos Donde quiera que se presente, porque usted no se anda predicando usted mismo Usted anda predicando a Cristo Jesús Sean todos bienvenidos a nuestra Escuela Dominical por las Casas Gracias por estar en sintonía a través de Luz TV7 Saludos a nuestro querido pastor, el doctor Jaime Vanz Puerta Siempre pendiente de que esta palabra, que esta Escuela Dominical Llegue hasta sus casas para que usted aprenda la palabra del Señor Y podamos ser fieles a Dios hasta la segunda venida de Cristo Hoy nos ocupa el traslado de la Iglesia al cielo Hoy vamos a aprender como el Señor trasladará su Santa Iglesia al cielo Vamos a la lectura de la palabra y ya regreso con lo que Dios tiene para nosotros Que Dios les bendiga, vamos a tener hoy la lectura de la palabra del Señor Les invito a que abran sus Biblias en el primer libro de Tesalonicense Capítulo 4, la lectura está desde el versículo 1 hasta el versículo 18 Nosotros vamos a estar leyendo el versículo 15, 16 y 17 Vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor No precederemos a los que durmieron Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel Y con trompeta de Dios, descenderá del cielo Y los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Padre Dios de la gloria, te damos gracias por tu palabra que ha sido leída Te pedimos que ella traiga el discernimiento a nuestras vidas Espíritu Santo, enséñanos en este día En el nombre de Jesús, amén Muchísimas gracias a la pastora Francis Cortés de Colina Por tan extraordinaria lectura de la palabra del Señor El traslado de la iglesia al cielo es el tema que nos ocupa en el día de hoy El texto para memorizar se encuentra en Primera de Tesalonicenses Capítulo 4, versículo 17 ¿Puede repetirlo conmigo? Allí en sus casas, donde quiera que usted se encuentre Luego nosotros los que vivimos Luego nosotros los que vivimos Los que hayamos quedado Los que hayamos quedado Seremos arrebatados Seremos arrebatados Junto con ellos Junto con ellos En las nubes En las nubes Para recibir al Señor Para recibir al Señor En el aire En el aire Y así estaremos Y así estaremos Siempre Siempre Con el Señor Con el Señor Qué maravillosa palabra Y qué gran promesa nos da el Señor En el día de hoy El apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses Y les dice El traslado de la iglesia al cielo se los explicaré Muchos hermanos dormirán Ni siquiera habla de morir Aunque el apóstol Pablo dijo Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Para los que están en Cristo El morir no es pérdida El morir es ganancia Amados hermanos La Escritura dice Nosotros Los que hemos quedado Seremos arrebatados Juntamente con los que partieron primero Los primeros que murieron Los primeros que durmieron en el Señor Ellos se levantarán De la tumba De esa tumba fría Y vacía Cristo los levantará Y les dará un llamado Hacia arriba Hacia el cielo Nosotros Dice el apóstol Los que vivimos Seremos también arrebatados Juntamente con ellos Y nos reuniremos Con el Señor En las nubes Para estar Siempre con el Señor Traslado El racto O arrebatamiento Será el evento Más glorioso Que experimentará La iglesia La iglesia de Jesucristo Nadie sabe El día Ni la hora Los verdaderos creyentes Los esperamos En todo tiempo Velando Porque es la esperanza De gloria Del cuerpo de Cristo Esperar al Señor Con paciencia En santidad En la búsqueda De su palabra Cada día Congregándonos Predicando Su santo evangelio Es lo que nos da La fuerza Hermanos míos Para seguir adelante Para permanecer En los caminos Del Señor Hasta que suene La trompeta Y volemos A la patria celestial Primera de Tesalonicenses 4.7 La escritura dice Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia Sino A santificación No hay que tener Gran conocimiento Teológico Para entender Lo que el Señor Nos está queriendo decir Dios no nos llamó Hermanos míos Para hablar De inmundicias Dios no nos llamó Para hablar mal De nadie Dios nos llamó A santificación Cristo viene A buscar una iglesia Santa Sin manchas Ni arrugas Ni contaminación De pecado Cristo va a trasladar Su iglesia Al cielo En santificación Dios no nos llamó Para hablar De inmundicias Lo inmundo Quedó atrás El pecado Y su perversidad Quedó atrás Ahora Prosigamos Adelante A la meta Del supremo Llamamiento Que es en Cristo Jesús Primera de Tesalonicenses 4.13 Dice Tampoco queremos Hermanos Que ignoreis Acerca de los Que duermen Para que no Se entristezcan Como los otros Que no tienen Esperanza Y Pastor Puertas Comentaba Que estaba Pasando por Un problema Familiar Tenían que Operar Su esposa Y los Bédicos Daban pocas Probabilidades De vida Uno de Sus asistentes Le preguntó Pastor No lo veo Triste No lo veo Adolorido Amargado Resentido Con el Señor Y él Le dijo Hijo Porque Debe Estar Si todo Lo que Tengo Todo Lo que Soy Se lo Debo A Dios En Mi Trayectoria He visto Milagros Continuos Porque He de Creer Que hoy Dios Me va A fallar Mi Esposa Saldrá En Victoria De esa Operación Como Dios La ha Sacado Otras Vezes Y Créan Mi Hermano Que Dios Ha Honrado La Palabra De Su Siervo Cada Vez Que Usted Se Sienta Atropellado Por Una Dificultad De La Vida Dígale Señor Usted Nunca Me Ha Fallado Y Esta No Será La Excepción Usted No Me Fallará Por Eso El Apóstol Le Escribe A Los Tesalonicenses Y Les Dice No Queremos Que Ustedes Ignoren Acerca De Los Que Duermen Refiriéndose A La Muerte Para Que No Usted Ve Mucha Gente Que Ha Partido De Esta Tierra Y Los Familiares Lloran Desesperanzados Porque Saben Que Nunca Más Los Volverán A Ver Pero Nosotros No Lloramos A Nuestros Hermanos Que Partieron Primero Como Los Que No Tienen Esperanza Nosotros Lloramos Porque Nos Duele La Partida El Acercamiento Pero Sabemos Y Tenemos La Esperanza De Que Veremos A Nuestros Seres Queridos Que Han Partido A La Presencia Del Señor Tengo La Seguridad Que Veré A Mi Madre Tengo La Seguridad De Que Veré A Mi Padre En La Patria Celestial Tengo La Seguridad Que Veré A Mi Señor Jesucristo Mi Amado Salvador Que Me Dijo Ven Buen Hijo Fiel Si En Lo Poco Fuiste Fiel En Lo Mucho Te Pondré Miren Lo Importante Hermano Que Es Ser Fiel Al Señor Cuál Es El Propósito Que El Señor Tiene Para Trasladar Su Iglesia A La Patria Celestial La Biblia Dice Primera De Tesalonicenses 4 14 Porque Si Creemos Que Jesús Murió Y Resucitó Así También Traerá Dios Con Jesús A Los Que Durmieron En Él Qué Palabra Profética Tan Grande Si Nosotros Creemos Que Jesús Murió Y Resucitó También A Nosotros Que Creemos En Él Nos Va A Resucitar El Señor Dijo No Se Turbe No Se Entristezca Su Corazón Porque Voy A Preparar Lugar Para Vos Porque Donde Yo Esté Ustedes También Estarán Y Tengo La Seguridad Mis Amados Hermanos Y Hermanas Que Donde El Señor Esté Allí Estaremos Nosotros El Señor Está En La Presencia De Dios Así Estaremos Nosotros El Apóstol Dijo Porque Así Traerá Dios A Los Que Creen En El Señor Si Creemos Que Jesús Murió Y Resucitó Así También Bien A A Lo Mejor Muchos De Nosotros Morirán Otros Se irán En El Racto Nos Iremos En El Racto Pero Estaremos Con El Señor Haya Dormido O Haya Muerto O Esté Despierto Al Sonar La Trompeta Nos Vamos Con El Señor El Versículo 15 Del Tema Que Estamos Hablando De Primera De Tesaron License Capítulo 4 Dice Por Lo Cual Os Decimos Esto En Palabra Del Señor No Es Capricho Del Pastor Puerta No Es Capricho Del Pastor Cabrera Es Una Palabra Y Una Orden Del Señor Que Nosotros Los Que Vivimos Que Habremos Quedado Hasta La Venida Del Señor No Vamos A Preceder A Los Que Durmieron Por Lo Cual Estaremos Seguros Hermano Que Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Y Dijo El Apóstol Nosotros Los Que Quedamos Nos Encontraremos En Las Nubes Con Ellos Y Estaremos Con El Señor Para Siempre Que Palabra Que Promesa Que Nos Dice Cáncer Diabetes Enfermedad Cualquiera Que Te Lame Tú No Vas A Negar Que Cristo Está Conmigo Y Que Yo Creo En Él No Me Vas A Hacer Renegar Del Señor Seré Fiel Al Señor Hasta La Hora De Mi Muerte Hasta Que El Señor Me Diga Ven Vente 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 Conmigo A La Patria Celestial Y Espera Tus Seres Queridos Alguien Se Preocupa Por La Muerte Pero Esa 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 La Iglesia Ante Este Gran Evento Tiene Que Vivir En Expectativa El Versículo Dieciséis De Primera De Tesaronicenses Capítulo Cuatro Dice Porque El Señor Mismo Con Voz De Mando Con Voz De Alcangre Y Con Tormpeta De Dios Descenderá Del Cielo Los Muertos En Cristo Resucitarán Primero Se Fijan Lo Que Les Digo Dios Dará Una Orden A Los Que Ya Partieron Primero De Esta Tierra Y Les Dirá Vamos Como Dice Ezequiel 37 Estos Huesos Vivirán El Profeta Dijo Solo Tú Señor Lo Sabes Y El Señor Dijo Ordenales A Los Huesos Que Vivan Y Los Huesos Vivirán Todos Esos Hermanos Que Partieron A La Presencia Del Señor Antes Que Nosotros Van A Resucitar Les Tengo Una Noticia Hermanos La Resurrección De Los Muertos Es Real Cristo Viene Y Nadie Lo Detiene Cristo Viene Por Su Iglesia Cristo Viene Por Su Novia Y Seremos Arrebatados Hasta El Ciel Aún Los Que Ya Partieron A La Presencia Del Señor Seremos Arrebatados Juntamente Con Él Y Y El Apóstol Da Las Tienes 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 los unos a los otros con estas palabras. Cada vez que alguien se sienta desalentado, dile Cristo viene. La Iglesia ante este gran evento vive una gran expectativa y es que tenemos que vivir ante una gran expectativa. Tenemos que estar pendientes de este evento tan maravilloso que va a suceder. Primera de Tesaronicenses 5.6 dice, Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Muchos están dormidos, muchos están en el letargo espiritual. Algunas personas ya dejaron de congregarse, dejaron de predicar el Santo Evangelio de Cristo, dejaron de decir que ya Cristo viene y que pronto nos iremos a la patria celestial. El versículo 7 dice, Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. O sea, viven en una profunda oscuridad, pero nosotros somos hijos de luz, nosotros somos luz del mundo, vivamos y seamos luz al mundo entero. Yo doy gloria a Dios por el Evangelio que nos ha predicado el Pastor Puerta. Un Evangelio de luz, un Evangelio de salvación, un Evangelio sencillo de la Palabra de Dios. Y todo aquel, dice Primero de Juan, capítulo 3, versículo 3, Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Los que somos seguidores de Cristo, hermano, tenemos que vivir una purificación santa. Quiero darle un consejo como pastor. No ande hablando mal de nada. No ande diciendo cosas que a Dios no le agradan. Purifíquese cada día en el agua del Espíritu, en la Palabra de Dios, en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Viva la expectativa de que un momento a otro, al sonar la trompeta, nos vamos con el Señor. Tener claro, mis amados hermanos, que esto fue profetizado. No es un hecho aislado de la Palabra de Dios, es un hecho profético. Hechos capítulo 1, versículo 11, los cuales también les dijeron, los ángeles, los ángeles le dijeron a los varones galileos que estaban viendo a Cristo ascender al cielo en las nubes, ellos se le acercaron y le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Está profetizado. Los ángeles de Dios lo profetizaron. A los galileos que miraban la ascensión de Cristo a la Patria Celestial, le dijeron, no se sorprendan de eso, porque así como se fue, así volverán. Por eso nosotros decimos que en una nube blanca, Cristo volverá y con poder y gran gloria nos levantará. De manera, mis amados hermanos, que esta es nuestra esperanza. La reunión de todos los santos creyentes con el Señor. Eso se lo enseñó el apóstol Pablo a su discípulo Tito. Capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos aguardando. Era una expectativa gloriosa. Ya Cristo viene. No es tiempo de andar en peleas. No es tiempo de andar acostado en un chinchorro, sacando el pie de vez en cuando, aparentando que somos y no somos. Tenemos que predicar la palabra porque Cristo ya viene. Su venida es inminente. El arrebatamiento y el traslado de la iglesia al cielo es inminente. Inminente. Cristo ya viene. Que nadie crea lo contrario. La iglesia debe mantenerse aguardando esa esperanza. ¿Y qué palabra es esta que el Señor nos está entregando en el día de hoy? Juan 14.3 nos llena de expectativa y de esperanza. Si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Bendita sea esta palabra. Bendita sea esta esperanza. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo porque somos parte del cuerpo de Cristo para que donde yo estoy ustedes también estén. Ya no tengan que separarse más de mí. Ya la muerte no tenga que hacerlos llorar. Ya el cáncer no tenga que preocuparlos nunca más porque en el cielo no habrá enfermedad. Estaremos en la presencia del Señor. Estaremos en Él, Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice, más nuestra ciudadanía, yo dejo de ser terrestre o venezolano para pertenecer al cielo, ciudadano del cielo, más nuestra ciudadanía, dice Filipenses 3.20, está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Jesucristo. El 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ya no tengo que sufrir una enfermedad, ya no tengo que sufrir una diabetes en mi cuerpo, ya no tengo que sufrir problemas de columna, ya no tengo que sufrir de migraña, de dolor, de un cáncer que me pueda haber azotado porque en Cristo soy sano, en Cristo estoy transformado y tengo vida eterna. ¿No le parece extraordinario esa palabra? Yo siendo usted pegaría un grito y diría un amén fuerte. Gracias, Señor, por esta palabra que me consuela, que aunque aquí en la tierra padezco de dolores o de enfermedad, tengo la esperanza de que seré transformado en un cuerpo glorificado donde no tengo que sufrir más dolor, donde no tengo que sufrir más humillación, sino que estaré contigo por la eternidad. Bendito sea su nombre para siempre. Amados hermanos, estamos a la expectativa gloriosa del arrebatamiento, del glorioso arrebatamiento y traslado de Cristo de la tierra al cielo para llevarse a su iglesia y vivir con Él por la eternidad. ¿Qué nos resta a nosotros como cristianos? Ser fiel a Dios, ser fiel a la doctrina que el Señor nos enseñó. Nunca dividas el cuerpo de Cristo, nunca te vayas donde Dios no te ha mandado. Ora, hay una, pide dirección a Dios que el Señor te entregará una victoria contundente. Dios quiere que creamos y que prediquemos sobre el traslado. Este evento debe ser anunciado a la familia, a los amigos para que se aperciban de la verdad de Dios y lo busquen mientras pueda ser allá. Hay tiempo todavía, Apocalipsis 22, 20 dice ciertamente vengo en breve y yo diría como termina el texto, sí Señor, ven. amén Señor, ven, pero que me encuentres en santidad y en tu búsqueda permanente. Amados hermanos, llegó el momento de arrepentir, llegó el momento de buscar a Dios, de buscar de su presencia y pedir que nuestro nombre se encuentre inscrito en el libro de la vida. Cierre sus ojos y repita conmigo Padre Celestial. Padre Celestial. Hoy he oído tu palabra y he entendido que el traslado de tu santa iglesia al cielo hoy te entrego mi corazón y mi vida y te pido Señor que escribas mi nombre en el libro de la vida con letras de oro y no lo borres nunca. Quiero serte fiel Señor a ti y a tu palabra. Mañana cuando me toque partir de esta tierra tus ángeles vengan por mí para llevar a la patria celestial. Si suena la trompeta yo sea levantado a conseguir con mis hermanos que se han ido adelante y nos conseguiremos contigo Señor en las nubes para vivir contigo por toda la eternidad. Soy de Cristo predicaré su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Has aceptado a Cristo como tu Salvador te felicito sigue adelante congregate y busca a Dios que el Señor te bendiga. Hermosa enseñanza hemos escuchado la mañana de hoy vamos a orar por los enfermos en este momento usted que está allí en su casa y tiene alguna enfermedad le aqueja algún dolor cierre sus ojos colóquese la mano donde está la parte afectada y vamos a orar Padre Dios de la gloria en esta hora estamos delante de tu presencia tu palabra dice di la palabra y el milagro se hará desde este lugar estamos declarando esa palabra maravillosa milagros creativos enfermedades ahora le ordenamos a sus cuerpos que salgan de allí en el nombre de Jesús de Nazaret por el poder de la sangre de Jesús enfermedades diabólicas dejen libres esos cuerpos ahora les ordenamos que retrocedan todo espíritu de muerte ahora sal fuera en el nombre de Jesús vete 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 deje esas vidas en paz en el nombre de Jesucristo amén y amén usted declárese sano comparta con nosotros su hermoso testimonio lo que Dios haya hecho en su vida escríbanos a nuestro canal LuzTV7 en Youtube y cuéntenos ese milagro maravilloso que Dios ha hecho en usted que Dios te bendiga el evangelio son buenas nuevas de salvación vivíamos en un mundo de confusión a los suyos vino y los suyos no le recibieron pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hecho hijos donde quiera que se presente porque usted no se anda predicando usted mismo usted anda predicando a Cristo Jesús Jesús que se no le recibieron CC por Antarctica Films Argentina